Bueno chicos, espero no morir, deseen el suerte, espero que dejen en este video 190.000 likes Porque tirarse por acá no es nada fácil y lo hago por ustedes Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Buen día, parcerito Bueno, mira, mira, ¿cómo vas? Tengo muy, pero muy buenas noticias para contarles Vamos a empezar con la primera, el otro día me encontré con esa chica Entonces, ya sabes que va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y la otra noticia, hoy me la andé temprano porque tengo que ir al médico ¿Saben a qué? Hasta hace temprano Está bien chicos, son las 12 de mediodía Maldito, parce Algo que es verdad es que me toque ir al médico y parce me va a ayudar Y si les digo la verdad, voy a ir al médico a literalmente masturbarme Yo te voy a ayudar Chicos, en serio, voy al médico a masturbarme porque voy a hacerme una prueba de espermas Es como un chequeo de salud para ver que esté todo en orden, todo perfecto El otro día fui y me hice la 2, 3 y 4, que sabe de harina y de sangre Y esa que dice espermo cultivo Literalmente es un chequeo de espermas, o sea, de semen Entonces voy a ir con parce que me va a ayudar Voy a masturbarme y a entregar mis espermas Así que chicos, acompáñenos en esta aventura Va a estar muy divertido, venga Ok chicos, estamos llegando al doctor, me da mucha pena porque bueno, tengo que masturbarme Y parce me va a ayudar, ¿verdad parce? No Vamos a ver con qué nos encontramos adentro Qué vergüenza Tengo miedo parce Que te van a sacar la leche Supongo que el médico te la va a sacar a ti No, supongo que me va a dejar tranquilo, ¿no? Yo supongo que el médico me da un frasquito y se va de cuarto, ¿no? Porque si no, no puedo con el médico ahí afuera de mí, ¿entendés? Afuera de mí Chicos, ya estoy en la sala Vino el doctor, me dijo que tengo que dejar mis depósitos acá adentro Ya tranqui la puerta, que me dijo que la tranqui Pero no puedo solo, necesito ayuda Parce Mentira, chao Chicos, ¿me creerían si les digo que hoy fui al médico y me hice la paja? ¿Él o tú? Yo Ah, no, sí, está aburrido Estoy enojado con parce porque parce no me ayudó, no entró a la sala conmigo Obviamente chicos, no filmé cuando hice la acción porque es muy asqueroso Pero me tomé una foto ya una vez después de haber eyaculado Amigos, nos vamos, nos vamos de aventura Nos vamos a un lugar llamado La Marquesa Donde está el tobogán más peligroso de México, se puede decir O del mundo, yo creo que del mundo Como les decía, vamos a ir a un lugar llamado La Marquesa Donde está el tobogán más peligroso del mundo Como están viendo en imágenes, eso no es humano, es inhumano Hay gente que se ha estimado de verdad y hasta hay una persona que se murió Argentina se murió ahí Dale, la c*** Pero además hay muchas más cosas para hacer Como andar en cuatriciclo, andar en caballo Comer tacos de tortilla azul Muchas cosas Así que chicos, vámonos para allá Estoy muy emocionado y espero no morir Hola Bienvenido a mi restaurante Chicos, hemos llegado a La Marquesa Bien, feliz y contento Y tengo recuerdos de este lugar de tiempos pasados Voy a poner un clip, lo estamos acá en 2017 en la época de dos horas No puedo creer que años después So, llegamos al lugar mágico que siempre venimos Ya es una costumbre venir todos los días Wow, como pasa el tiempo, ¿no? Me vea muy chico en ese video En fin, ya estamos acá Quiero mostrar ese lugar porque es un lugar increíble Estamos rodeados de montañas y mucho bosque Hay caballos, hay ponis con el pelo pintado Muy raro la verdad Y el famoso tobogán está como por ahí Esa línea amarilla es el tobogán Y ahorita vamos a ir Pero primero Vamos a comer unos tacos en familia Hola, Bob Hola, mi amor Bob, estás muy grande, chiquitito ¿Por qué el tío Bob te pone este coso? ¿Te trata muy mal? Se porta muy mal Se porta muy mal Ey, hace mucho frío Ian, ¿me prestas este? Ahí tengo mi chamarra en la carro Agárrala No, no, gracias Oiga, me dio mucho calor Fuérete de frío Demasiado calor Fuérete de frío Te fuérete con hermia Qué calor Yerby, ¿por qué no la abrazas? Porque es un tonto Abraza ayer ¿Y las nuestras? ¿Dónde están? Ya van a venir Ah, bueno El sábado vimos a una chica de esta, ¿te acordás? Sí, obvio El reencuentro fue ¿Y qué pasó? Nada, buena onda La mejor amiga de ella me estaba mirando mucho a mí hace fin de semana Bueno, mientras viene la comida Yo te iba a preguntar Ver si acaso quiere jugar con mí a los jueguitos A esos que están ahí Sí Sí Ay, miren el bebito Ay, bebito Ay, ay Chicos, miren, tengo un nuevo amiguito Un gatito divino ¿Saben qué hago siempre cuando veo gatos? Les pongo videos de YouTube para gatos Que son tipo estos así Vamos a ver cómo reacciona Le chupó un huevo Para la gente que no es de México Quiero mostrarles algo muy interesante ¿Alguna vez vieron un taco de tortilla azul? Es tortilla azul Y según me dijo, boom Que está hecho con leche de pitufo, ¿puede ser? No, bro No, yo no dije eso Sí Se hace con maíz azul Ah, es cierto Me equivoqué No, pero sí está hecho con un maíz azul Que es este Yo hasta hace tres años no sabía que existía el maíz azul Es muy raro Pero bueno, vamos a comer Y nos vamos al tobogán Y quiero que todos se tiren acá en esta mesa Todos van a tirar No hay excusas Va a estar bueno Vámonos Y hemos llegado al tobogán de la muerte Les presento uno de los toboganes más peligrosos del mundo Como pueden ver, está hecho de 100% cemento O sea, esto es una locura Chicos, ya hemos llegado hasta acá No hay nadie que pueda retractarse La verdad, a mí me da mucho miedo No estoy seguro Quiero que sepas que la última vez que vine Yo volé Literalmente volé Eso no me ayuda a querer subirme Aparte siento que voy a perder mis pompis Y An se trajo un cartoncito Para ir más rápido Estás enfermo, amigo Vale En serio Pero yo quiero que vean ¿Dónde caemos? No hay nada ¿Dónde caemos? No Literalmente no Lo único malo de este lugar Son las escaleras Literalmente son como más de 70 escalones Y cansa mucho Así que ahora vamos 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 Ok, chicos Para que sepan Acá, si vienes rápido Y nos frenas En esta parte Es la parte del tobogán Que te hace volar Y es un poco peligroso Porque te puede dejar la espalda Mira lo que es Ok, después de subir 70 escalones Hemos llegado a la cima del tobogán Yo digo que son más de 70, eh O sea, te quedaste corto Miren todo lo que es eso Das demasiado Y miren ese cartel, amigos Este cartel no ayuda para nada Dice No subirse en hora de lluvia Al tobogán No se puede frenar Muerte Casual, ¿no? Bueno, vamos primero dos Bueno, chicos Espero no morir Deseenme suerte Espero que dejen en este video 190.000 likes Porque tirarse por acá No es nada fácil Y lo hago por ustedes Dale, gato, dale Uno Dos Tres ¡Más que verlo! ¡Vamos! ¡Más que verlo! ¡Más que verlo! Lo voy a hacer Mucha suerte Ojo, me voy a aventar sin caja A ver que tal me va ¿Listos? La de boom 3, 2, 1 No, sin penar Bueno, boom Aceptamos por la primera Pero no se puede frenar, si no, no volas Es turno de Ian El problema es que yo estoy enfermo igual que vos Ian, últimas palabras Vas, 1, 2, 3 Sin frenar, sin frenar No, dale, no, la GoPro La GoPro, hijo de puta Cagón Amigos, me jodió la GoPro Lo voy a matar ¿Dónde quedó? Yo vi que cayó por ahí Ahí está, ¿no? ¿Está bien? A ver Bueno, Mike Vamos Vamos que hace frío 1, 2 Mamá, si ves esto no me reañes, por favor Yo me encargo, yo me encargo No tira nada Va, eh 2, 3 Uy, voló Sí, dale, dale, dale Uy, va a volar Va a volar ¡Va a volar! Voló Estuvo más divertido eso, ¿no? Casi se rompe la espalda Vamos, Jerry Vamos 1, 2, 3 Ay, se va a hacer mierda No, te odio, dale Dale, sigue, sigue Por ahora Mike va ganando, eh Un salto enorme Estuvo increíble ese salto No le va a superar nadie a Mike Dale, parce Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, 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 no Estás bien, parce ¿Te raspaste? A ver Uy, no Recomendación para la gente No frenar con los codos ¿No? Sí, no frenar con los codos Ok, chicos Segundo intento Esta vez Voy a intentar no frenar nada Así vuelo lo máximo posible No, no, no freno, no freno, boludo No, no, no freno, boludo No, no, no freno, boludo No, 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 se hizo verga la espalda Se hizo mierda la espalda, boludo ¿Estás bien? Ay, me partí la... La cadera ¿Estás bien? A ver, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas A ver, intenta sentarte Ay, me duele mucho Con cuidado No, espérate, espérate Con cuidado Porque si estás de estimado No te quiero mover No duele Ay No puedo ni hablar Pero aquí está la caída, eh Ay, no, no, no No, tranquilízate A ver, estira tus piernas Estira tus piernas Estira tus piernas Estira tus piernas Estirales, tranquilo Volé A ver, intenta sentarte Intenta sentarte Dale ¿Bien? Te juro fue muy doloroso ¿Se vio? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Amigos Amigos, en serio Si vienen Vengan con precaución Porque les juro que me pegué mucho de la cadera Y siento que me hice mierda, eh ¿En ningún momento volé nada o no? Sí, volaste Sí, sí, sí No, yo siento que la caída fue lo horrible Porque sonó así ¡Tac! Es que en ningún momento puse los pies para llenar Bueno No me voy a tirar más Hola chicos Hoy es un nuevo día Hoy es martes Estoy grabando esto antes de subir este video Y no saben el dolor de cadera que tengo Y dejó lo que ayer pensé que iba a terminar en el hospital Ojalá Por esas visitas Pero bueno, tranquilos Me siento bien Eso es lo importante Con un poco de dolor Y obviamente quería grabar un cierre de video Para que no piensen como que ¿Se acabó el video? ¿Qué pedo? Recuerden seguirme en mi Instagram Fera y Vigivani Ahí siempre subo fotos muy lindas Y siempre estoy en contacto con ustedes Sigan a Jan y sigan a Parse Links abajo en la descripción Amigos, los quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.